Si crees que con tu actitud a mi corazón humilla Esas muy equivocas, no me verás de rodillas Si crees que con tu actitud a mi corazón humilla Esas muy equivocas, no me verás de rodillas Pensaste que dejarías mi corazón en tu astilla Al contrario estoy mejor, me libero de las ventillas Y un hombre que se creía en la octava maravilla Por ti no van a rodar lágrimas por mis mejillas Puedes marcharte tranquilo, soy una mujer sencilla No soy de las que se cortan las venas con una humilla Y la robaste Ahora lo vemos aquí Si hay uno, no va a decirlo abajo Mientras que estuve contigo, todo fue una pesadilla Pero esos malos recuerdos del tiempo a la sacribilla Mientras que estuve contigo, todo fue una pesadilla Pero esos malos recuerdos del tiempo a la sacribilla Hoy que no estás a mi lado, todo mi futuro brilla El río de tus amarguras me hizo nadar a la orilla Para el potro de tu amor tengo demasiados días Y de repente un día regresas a buscar a tu cosilla Con un cargo y tan cerco que tu conciencia martilla De mi no encontrarás nada ni en páginas amarillas